¡Suscríbete al canal! El señor Elías se ha convertido en el principal sospechoso del presunto asesinato de su sobrina. Descontrato porque quiero encontrar a mi hija y él es el único que sabe dónde está. ¿Qué ha declarado el señor Elías? Alegará amnesia. Hola, papá. ¿Es verdad que no te acuerdas de nada? Ni de mí. Yo sé que tú no has matado a Ana. ¡Ana! ¡Ana! Tenía previsto enterrarla aquí, pero cambió de idea. ¡Le necesito ayuda! ¡Perdón! Estoy preocupado, Elías. Te conozco. Cuando recuerdes quién eres, querrás ganar. Embustero. Eres culpable. No me acuerdo de mis hijos, no me acuerdo de mi mujer, de mi familia, no me acuerdo de nada. ¿Quién sabe dónde está Ana? ¿Eh? ¡Elías, dónde está Ana? Si tú fueras Elías, ¿dónde enterrarías un cadáver? No me acuerdo de nada. No merezco que me encierren. Si le hice daño a mi sofrina, me voy a repetir el resto de mi vida. ¡Puedes engañar a todos, pero no a mí! ¡Ahora! No voy a dejar que te salgas con la tuya, voy a ir a por ti. He venido a buscar respuestas. Eres la única persona que recuerdo, la única. Por alguna razón, por algún motivo, no me acuerdo de nada. Sé que no estás en México. Sé quién eres. Sé que no estás en México.